Nivel 5 Paula Jean Weldon era una estudiante de Bennington College en Bennington, Vermont, cuando desapareció sin dejar rastro. Su desaparición generó una gran cantidad de preguntas y ha seguido siendo un misterio durante más de 70 años. Paula fue vista por última vez el 1 de diciembre de 1946, mientras caminaba por el sendero Long Trail en Bennington. Según sus amigos, ella había salido a dar un paseo a las 9 y media de la mañana, pero ésta jamás regresó. La policía inicialmente consideró a Paula como una persona desaparecida y recopiló testimonios de testigos y amigos. Los perros de la policía también se usaron para rastrear el área, pero no se encontró nada que indicase el paradero de la chica. Después de una búsqueda de varias semanas, la policía comenzó a considerar la desaparición de Paula como un asesinato. Existen muchas teorías sobre el paradero de Paula Weldon. Algunos creen que fue víctima de un asesinato y que su cuerpo fue enterrado en algún lugar cercano. Otros creen que fue víctima de tráfico de personas y que fue llevada a otro país. Y otros tantos creen que Paula decidió cambiar de identidad y comenzar así una nueva vida en otro lugar. E incluso hay quienes creen que la joven pudo quitarse la vida, ya que por lo visto, algunos afirmaban que Paula sufría de depresión. Aún así, los esfuerzos de la policía para descubrir la verdad no han tenido éxito y el paradero de Paula sigue siendo un misterio. Muchas hipótesis han surgido sobre su paradero, pero hasta que se presenten pruebas concretas, la verdad seguirá siendo un misterio. El 12 de diciembre de 2014, un adolescente cerca de Pittsburgh alertó a la policía tras descubrir la cabeza de una mujer en el camino. En la escena no había rastro del cuerpo y la policía determinó que quien fuese el responsable del corte tenía conocimientos anatómicos para hacerlo y que sabía perfectamente lo que hacía. Pero si todo esto no fuese lo suficientemente extraño, al abrirle los párpados, los cuales estaban cerrados, se descubrió que la cabeza no tenía ojos, sino que estos habían sido sustituidos por dos pelotas de goma de color rojo. Por otro lado, la cabeza estaba embalsamada de una manera muy profesional, lo que hizo sospechar que quizá la mujer había fallecido y estaba siendo embalsamada en una funeraria, ya que tras el análisis de ésta, se encontraron rastros médicos para tratar una insuficiencia cardíaca. Por desgracia, los productos para embalsamar se mezclaron con el ADN de la mujer y ésta nunca pudo ser identificada, a pesar de que, si la teoría de que había fallecido y estaba siendo embalsamada en una funeraria era cierta, su muerte debería constar en algún registro. Hay quienes creen que la teoría más probable es que alguien se llevase el cuerpo de esta mujer para poder sacar sus órganos y venderlos en el mercado negro, pero aún así, no tiene mucho sentido que dejasen la cabeza abandonada en un bosque. El monstruo de Florencia fue el nombre que los medios dieron para referirse al autor u autores del asesinato de 16 personas en la ciudad de Florencia, Italia, entre los años de 1968 y 1985. Las víctimas eran parejas que se encontraban dentro de sus vehículos, en lugares apartados de Florencia y que fueron atacadas con un modus operandi sino idéntico muy similar. El asesino solía atacar en las noches de luna nueva o en todo caso, durante las noches muy oscuras y los fines de semana o vísperas de vacaciones. Todos los crímenes se habían cometido en caminos rurales o parcelas escondidas, lo que llevó a los investigadores a creer que el monstruo era una persona que conocía suficientemente la zona donde ocurrieron los crímenes y que, en algunos casos, había seguido a las víctimas antes de matarlas. A lo largo de los años, muchos fueron los nombres de los posibles sospechosos, pero ninguno ha sido acusado de manera oficial. Este es uno de los casos más conocidos del país y muchos investigadores y periodistas han intentado descubrir la identidad del autor o autores de los atroces crímenes. Sin embargo, hasta día de hoy se desconoce la identidad del monstruo de Florencia. Diao Ai-Qing era un estudiante de 20 años de la Universidad de Nanjing. El 10 de enero de 1996, Diao y varias compañeras de cuarto fueron castigadas por usar sus teléfonos móviles en el dormitorio, lo cual estaba prohibido. Según los testigos, ella se enfadó y decidió salir del dormitorio e ir a caminar para calmarse, pero esta nunca regresó. El 19 de enero, tras nueve días desaparecida, un barrendero del campus encontraría algunas partes del cuerpo de la chica dentro de una bolsa de plástico. Inmediatamente, se informó de este descubrimiento a la policía, quienes, haciendo una exhaustiva búsqueda por toda la ciudad, consiguieron recuperar varias bolsas más. Se descubrió que su cuerpo había sido cortado en más de 2.000 piezas y que algunas habían sido incluso cocinadas. La policía no encontraba sentido a lo que había sucedido con Diao, porque, ¿quién se llevaría a la joven para acabar con ella de esa manera? ¿Y por qué el autor se tomó la molestia de dejar las bolsas en hasta 8 lugares diferentes de la ciudad para luego dejar una en el campus en donde estudiaba la chica? A pesar de que un equipo especial de investigadores interrogó a todos los estudiantes y habitantes de la ciudad y se realizó una búsqueda sin precedentes por la zona, el caso nunca se logró resolver y el asesino de Diao sigue en libertad. Jack the Stripper es el apodo que se le da a un asesino en serie no identificado responsable de lo que se conoció como los asesinatos desnudos de Londres entre 1964 y 1965 debido a las similitudes de sus crímenes con los cometidos por Jack the Ripper. A Jack the Stripper se le atribuyen al menos seis crímenes pero se especula que pudo tener que ver también con hasta otros dos asesinatos lo que elevaría el número a ocho víctimas todas ellas prostitutas en el área de Londres. A pesar de que la policía consiguió hacer un boceto del sospechoso gracias al testimonio de algunos testigos este nunca pudo ser identificado. Su caso al igual que el de Jack the Ripper sigue siendo un misterio. Se desconoce la identidad del hombre a pesar de que la policía barajó como sospechosos a más de 7.000 individuos pero no se pudo demostrar que ninguno de estos hombres tuviese relación con el caso. Lo curioso de todo es que incluso en su país es un caso muy poco conocido. A pesar de las grandes similitudes que tiene con el caso de Jack el Destripador el cual cometió sus crímenes 100 años antes Jack the Stripper pasó desapercibido para la población y al ser un caso que sigue sin resolverse se especula que Jack the Stripper puede seguir con vida y en libertad. El 9 de septiembre de 1989 un incendio que a simple vista parecía ser algo fortuito acabó convirtiéndose en todo un quebradero de cabeza para la policía. La noche del 9 de septiembre el aserradero Blackstock Lumber estalló en llamas y los bomberos acudieron a sofocarlo sin imaginarse que éste se extendería muchísimo más rápido de lo que se esperaban. Dos bomberos accedieron al interior del aserradero para intentar sofocar las llamas pero como dije éstas avanzaron mucho más rápido de lo esperado y el humo y el calor hizo que ambos se desorientasen. Además debido a las llamas el edificio colapsó por suerte Bill uno de los bomberos pudo salir con vida del edificio pero su compañero Matt sería encontrado al día siguiente sin vida entre las ruinas. Al principio los investigadores de incendios asumieron que el fuego se había iniciado accidentalmente sin embargo al poco tiempo se descubrió un patrón que coincidía con el de hasta otros 20 incendios producidos tanto a nivel nacional como en Canadá. La policía nombró al sospechoso como el rey de los incendios para poder referirse a él ya que hasta ese momento no sabían ni siquiera lo que era un pirómano. Tras el incendio del aserradero la policía comenzó a investigar más a fondo todos estos casos y se hicieron cientos de pruebas para poder dar con una pista que les acercase al responsable. Por ejemplo el departamento de bomberos de Seattle comenzó a realizar diferentes pruebas como incendiar un centro comercial abandonado para poder determinar el acelerante que usaba el rey de los incendios. Por otro lado la policía sometió a sesiones de hipnosis a algunos de los testigos presenciales de los incendios para ver si alguno podía recordar alguna cara que no le fuese familiar. Aún con todos los esfuerzos hoy en día se desconoce al autor de estos incendios los cuales cobraron la vida no solo de Matt sino de hasta otros dos bomberos. Este caso comenzó en la víspera de Navidad de 1975. La policía llegó a la tienda de muebles de los Zegler en Florida tras una llamada de petición de socorro. Cuando los agentes entraron se encontraron a Tommy Zegler quien presentaba un disparo en el costado pero aún seguía con vida y al resto de su familia a su mujer y sus suegros quienes también habían sido disparados pero no habían corrido la misma suerte que él. Además había una quinta persona que yacía sin vida y que Tommy aseguró que era un intruso que se había colado en su casa. Según la versión de Tommy éste había llegado a su casa la cual estaba contigua a la tienda de muebles de su propiedad cuando vio a su mujer y a los padres de ésta en el suelo y a tres sujetos que estaban robando en la tienda. Tommy cogió su arma y sin dudarlo disparó a los ladrones abatiendo así a uno de ellos. Sin embargo aunque la historia de Tommy era creíble y en la escena se encontraron hasta cinco armas diferentes la policía inculpó a Tommy por los crímenes alegando que éste había acabado con la vida de su mujer y sus suegros para poder cobrar así un seguro de vida y que luego se disparó a sí mismo para hacer ver que él era otra víctima. En el juicio Tommy se declaró inocente pero la fiscalía presentó a dos hombres que dijeron que ellos eran los ladrones que aquel día habían asaltado la casa de los Zegler pero que lo habían hecho contratados por el mismísimo Tommy para acabar con su familia y simular un robo. Pero curiosamente ambos hombres se retractaron y cambiaron su versión de los hechos. Aún así el jurado declaró a Tommy culpable sugiriendo la cadena perpetua para él. Sin embargo el juez del caso aplicó la pena máxima condenando a Tommy a la pena de muerte. Una vez terminado el juicio los abogados de Tommy tuvieron acceso a las notas de acusación de la fiscalía donde encontraron que la única prueba que no habían presentado durante el juicio era el testimonio de un testigo que vivía en frente de la tienda de muebles y que 30 minutos antes del tiroteo había visto a un policía con un arma en la mano entrando en la casa de los Ziegler. Obviamente tras este descubrimiento la defensa de Tommy alegó que la policía estaba involucrada en el caso pero inmediatamente fueron callados por el cuerpo de policía. Tommy Ziegler sigue hoy en día en el corredor de la muerte y se le sigue considerando el único responsable del crimen a pesar de las pruebas que presentaron sus abogados defensores.